Creo que era el momento de nuevos objetivos, de nuevas experiencias y creo que la Bundesliga es una buena liga para mí y para seguir creciendo como jugador. Creo que he hecho historia en el club y no todos los jugadores me lo pueden decir y creo que eso es lo que quedará en la historia y estoy muy orgulloso. No, eso no es verdad, no tenía clara la salida. Estuve hablando con el Benfica prácticamente hasta un mes y medio antes de que acabase la temporada y no llegamos a un acuerdo y después tomé la decisión de ir rumbo al Everkusen. Creo que era el momento de ir a Alemania, de ir al Everkusen. Xavi Alonso mostró mucho interés en mí. Sí que tenía muchas opciones de ir a España, pero creo que el mejor momento y la mejor decisión para mí era ir al Everkusen y por eso tomé esta decisión. Bueno, creo que ha sido uno de los factores principales para ir allí y claro que me motiva. Al final me han llegado muy buenas referencias de su trabajo en el filial de Larga la Sociedad y de todo lo que está haciendo en el Everkusen durante este año pasado y creo que es un grandísimo entrenador como fue un gran jugador también. Preguntas a la Xavi. Bueno, creo que es una de las tres ligas más importantes de Europa y por eso voy allí para mostrar mi nivel en una de las grandes ligas. Bueno, soy más de partidos calientes, pero bueno, habrá que adaptarse. Bueno, al final la Champions League claro que es un gran escaparate. He jugado durante muchos años la Champions League, pero hay que mirar otras cosas. Al final está claro que es un objetivo para la próxima temporada entrar en Champions League, pero bueno, habrá que disfrutar de la Europa League e intentar ganarla. Mi objetivo principal es hacer una gran adaptación y hacer una gran temporada en el Everkusen y sobre todo ir a la selección. Bueno, creo que es uno de los motivos por el cual he ido también allí al Everkusen porque quiero mostrar mi fútbol en una liga competitiva y creo que soy una de las opciones que puede ir a la selección y voy a trabajar para eso. Bueno, creo que de la mano de Xavi han crecido mucho como equipo, han conseguido la liga que es complicada de conseguir porque está el Real Madrid, está el Atlético de Madrid que sobre todo son los rivales más duros y creo que van a crecer como equipo. Bueno, creo que está mostrando que es un grandísimo entrenador y que ha llevado al Barça a conseguir el título de liga y creo que de cara a los próximos años el Barça va a crecer en Europa y va a mostrar que es un grandísimo entrenador. Bueno, el Mundocan es uno de los mejores medios del mundo, ha conseguido muchos exitos en el City, ha decidido ir a Barcelona y creo que el Barcelona ha acertado con su fichaje porque es un grandísimo jugador. Bueno, al final había perdido un poco el protagonismo el último año y ha decidido salir. Es una pregunta para él, pero creo que ha hecho historia en el Barça y que es un grandísimo lateral. Bueno, yo creo que Valde ha mostrado que puede jugar en el Barcelona, ha estado a un nivel muy alto y esperemos que continúe así. Espero que crezca aún más como jugador. Un saludo para Gaby Saad y mis amigos del Mundo Deportivo.